Me quiero a tu lucho Donde yo vaya a mi lado te llevaré Te quiero mucho Donde tú vayas a tu lado estaré Amar no es crimen ni pecado Dios te puso en mi camino Y en este de luz mi vida Bastor si tal y nablo, me llablo Amar no es crimen ni pecado Dios te puso en mi camino Y en este de luz mi vida Bastor si tal y nablo, me llablo Rara, hey, hey, hey Amar no es popcorn y cante Amar no es increíble Música Música Que el perfume de los Andes mandas al cielo al mundo entero Paz, florcita, linda flor, bella flor Música 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 Música